En mi ciudad, me deseo mirar, poco a poco, quiéreme con mi pasión, y vive, y vive, y vive, y una vez que otra más, hay que lograr, hay que lograr, y es que, hay un ángel en tu mirada, piensate que ya ves que todo eso te higher, ¡Suscríbete!